¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de cuatro rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 64 kilos 300. 6'4'300, récord oficial fama. Tres combates realizados, un triunfo, dos derrotas para el hombre que viene de salta. El relámpago, Iván Israel Aibar. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66 kilos 700. 6'6'700, récord oficial fama. Tres combates realizados, tres triunfos, dos ganadas antes del límite. Para el hombre de Villa Yardino, provincia de Córdoba. ¡Walter Córdoba! Primer round. En el club de ajedrez, en La Calegra, Córdoba. Aquel nombre que portaba antes, ahora es el club social y deportivo La Calegra. Buenas noches boxeadores, somos profesionales, conocemos el reglamento. Cuidado con los golpes bajos. Rudy Mairena Ruiz, el nicaragüense. Ex boxeador y contendor al título argentino supergallo del Gullú Oliva. Será el tercer hombre en el ring. Mairena Ruiz. Suerte Mairena. Trapa afuera. ¿Súper ligero andado? No. Peso Walter. 64'300 para Aibar, 66'700 para Córdoba. En Walter entonces. Arriba, vamos. En la segunda pelea, Aibar fue el rival del debut de José Rosa, quien lo noqueó en el primer asalto en Maipú, Mendoza, en enero del año pasado. Segundos, afuera. Primer round. Primer round. Un minuto parece Córdoba. Dos y un minuto, perazo. En un rato tendremos que ir a Merlo. No sé si no le pegamos derecho, ¿eh? Puede ser. Y vamos preparando los premios de boxeo de primera 20-21. Con el soporte de la FAP. Muy bueno. Con el respaldo de la gente que ha votado. Muy bueno. Y con una linda pelea de fondo femenina, Celestia Lanís, la campeona argentina de peso mosca, ante la colombiana Joana Zúñiga por el latino OMB. Vamos a elegir la mejor pelea, el mejor nocaut, la sorpresa del año, la mejor boxeadora, el mejor boxeador. Una buena mano. Derecha arriba lo movió Córdoba. Pareció vacilar a Ibar. Cross de derecha. Cross de izquierda. Más firme el andar del puje local, sobre todo con una derecha bastante picante. Genial. El de Villa Giardino. Romina el combate. A la izquierda de la pantalla. Claro. Baja ya derecha Ibar. Muy bien. Pese a su récord negativo, el salteño Ibar viene de ganar. Excelente. La pelea fue en julio del año pasado. Puntos 4 a Matías Reyes en su salta natal. Ajá. Lo pone en foco Córdoba. ¡Este una derecha! Buena guardia. Picante el local, eh. Buen round. Suenan las manos. Excelente uppercats. Llegan arriba. Gancho de izquierda. Más largo de brazos, Aibar. Gancho de derecha. Todavía no lo pudo hacer valer. Especula mucho, Aibar. Trata de meter alguna contra ante un descuido de Córdoba. La domina. Pero está muy firme el andar del puje local. Eso. Ascendente de mano izquierda de Aibar. Se está viendo un buen combate. Y Córdoba va. 18-17. Susurramos el tono en la madrugada. Excelente. Si se durmió la patrona, no levante el volumen. Manténgalo ahí. ¡Derecha ahí! ¡Ganieco a la lona! ¡Cayó Aibar como un arquero! ¡Qué linda derecha, eh! Decíamos, está muy picante con la mano diestra. Último 10. Y aquí lo plasmó del todo. En el final de la vuelta, llegó la bomba de caos. Segundo round. Que la hagan el 12. Comenzó. Lo que pasa es que Berchel, que tuvo COVID y luego peleó con Oscar Valdés, reconoció que nunca pudo recuperarse del todo. Y Valdés lo durmió malamente. Quizá eso tenga que ver con la decisión que pueda llegar a tomar el equipo del Gallo Estrada. A boxear. Buen boleado. Vuelta 2. Córdoba. Pantalón negro. Bien. Aibar, pantalón. Buen combate. Con brillo. El brillo que tuvo esa derecha Córdoba para tirarlo a la lona a Aibar. Pelea corta, cuatro saltos. El invicto Córdoba. Muy bueno. El que viene de ganar a Aibar. Muy bueno. En categoría Welter. En la húmeda noche cordobesa. Se prendió Córdoba, lo sacó Aibar. Parejo. Parejo. Nos arrimamos a la mitad de la pelea. Qué buena mano. La pelea está igual que como comenzó, ¿no? Parece correr riesgos Córdoba. Y ahí se animó con la izquierda y llegó también. Cruz de izquierda. Un poco de sangre en el rostro de Aibar. Excelente. Por momentos sacude la noche Córdoba. Estamos en producción de torneo. Se queja de un golpe antirreglamentario. El local. Ahí responde con bravura. Muy bien. Mete la mano Aibar. Excelente. En una jornada que tuvo la derrota de la joya Barrio Nuevo. La sombra de una sombra fue el catamarca. Buena guardia. En una jornada que tuvo la gran victoria de Herrera. Con VAR incluida. Buen round. Y ahora lo tiene a... Excelente Aibar. Es el teño que quiere ir, pero enseguida la pone en casa Córdoba. Lo sacude en la noche. Va a buscar con toda la definición. Metió la izquierda. Lo sacudió. Lo sacudió. Aguantó. Aibar. Un chubasco que no vio venir, eh. El ritmo de la pelea lo dicta Walter Córdoba. Aibar tiene algún que otro ramalazo esporádico, pero nada más. Todo es del cordobés. Está viendo un buen combate. Un buen round. Izquierda el cuerpo. Muy bien. Mirá como por la mirilla, Aibar. Ah. Tratando de encontrar una mano que todavía no ha llegado. Cada embestida de Córdoba. Tercer round. Y domina con claridad. Comenzó. O un salteño que por ahora poco y nada. Bueno. A boxear. Un buen cross. Capítulo 3. Un buen apellado. Que empezó con una mano abierta, Aibar. Un buen boleado. A ver si se entusiasma. Buen combate. El boxeador salteño. Mañana pasadita a las 23 estaremos arrancando en Merlo. Ojalá sea mañana, pero eso es hoy. Es hoy, ya claro. Un ratito. Bueno, yo hasta que no me acueste. Claro, parece ser viernes todavía. Muy bueno. En un rato no más entonces. Muy bueno. Pongan el ojo a Sol Cudos. Hoy en Merlo va a estar enfrentando a Victoria Benavides, la chaqueña. Es una gran promesa del boxeo de Merlo y el boxeo femenino argentino. Compañera de equipo de Celeste Alaniz. Parejo. Entonces le vamos a poner el ojo a una de las peleas de la noche. Mucho buena mano. Que tendrá título en el fondo entre las chicas, una venezolana y una argentina, Marcelo. Sí, sí. La visitante viene de perder con la Tuti Bop. Cross de izquierda. Una pelea despareja que la Argentina ganó con claridad en ring colombiano. La única derrota de la venezolana. Domina el combate. Bien Córdoba. Lo llama a Ibar, le dice dale. Dale que no duele. Pero le llegan todas las derechas al celteño. Muy bien. Que tiene el afán de meter alguna mano, pero... Excelente. Carece de las herramientas. Porque si bien es más alto, creo que en distancia están parejos. La distancia se mide desde el dedo mayor de una mano al dedo mayor de... De la otra. Buena guardia. Con los dos extendidos. Y si bien por ahí es un poquito más largo de distancia, pero es más preciso y más veloz Córdoba que el salteño Ibar. Que pelea erguido. Gancho de izquierda. Hablo de Córdoba. De relámpago, poco. Gancho de derecha. Derechito el cordobés. Lo domina. Lado. Anda visteando. El de salta. Eso. Se queda en estos movimientos defensivos. En los esquives. Un buen round. El manejo de pierna, pero... No ha alargado las manos. En la calera. Zurda contra Zurda. Zurda contra Zurda. Bueno, se acabó un poquito antes el round. Cuarto round. Licitación de Lemos Selby. Vamos a estar atentos de lo que digan los sobres. Supongamos que gana la licitación argentina. Un buen cross. Imagina un luna. Y si no, hay otro escenario. Dólar a 2.19. Está complicado, pero no perdemos la fe. Por favor. A boxear. Bien. Buen combate. Arranca el cuarto y último capítulo. Para Córdoba, pantalón negro. Para Ibar, pantalón. Con brillos. Ajá. Antes que termine la velada, Perazo, quiero mandar un saludo a la familia Solís. Sabe que tienen una peña de boxeo de primera en Madrid, España. Muy bueno. Abrazo a ellos. Pues Jole. Gracias por estar. Se prenden, eh. Zurda contra Zurda. Pero Ibar tira manos esporádicas. Parejo. Trata de trabajar sobre el error de Córdoba. Y fíjense, en ese anticipo de izquierda fue primero la del cordobés. Y ahí se comió la derecha del satén. A Ibar que tuvo el mal trago en la primera vuelta de caer. Excelente. Para levantar el pulgar de lo guapo, de lo... Que pudo sostenerse. Domina el tomate. Después de un castigo feo que recibió en la primera y en la segunda vuelta. 1.30 para el cierre. Aquí me confirman de OR Promotion, la empresa que dirige a Gustavo Lemus, que van a presentar el sobre el martes en New Jersey. Por favor, claro. Excelente. ¿Por qué no le pregunta cuánto tiene el sobre? Por ahí averiguamos cuánto tiene el otro y hacemos una vaquita, algo. Ajá. 1.10. A mí no me alcanza ni para el semifondo, pedazo. Usted dice que con el dólar a 2.19 como... Buena guardia. Está bravo. Está bravo. Creo que va a seguir subiendo para la época de la pelea. Bueno, pero no pierda las esperanzas, le pido por favor. No, para nada. Para nada. Por favor, la estrategia comercial de la gente que maneja el Evo. Excelente. Muchachada de OR. Con el luna lleno se... Gancho de tierra. Gancho de derecha. 45, 44. Tac Camerice también parece que puede aportar algo, eh, nuestro director. Lo domina. Se está con la alcancía, el Tac. Se suma el pibe Perry. La domina. Bueno, con el pelo como lo tiene Perry. Eso. No es muy serio que ponga nada. 28, 27. Está bien, un buen combate. Para mí se copió de Fares. Un buen round. Ah, también. Con esa onda. Los rubios. 18, 17. De ocasión, ¿no? Se está terminando la pelea. Que parece tener a Córdoba ganador. Es un escapista, Ibar. Tratando de llegar de pie. Sonó la campana, más que campana, campanita. Se acabó la pelea. Respecto a la pelea de Lee Selby con Gustavo Lemus, hay que recordar que el ganador deberá enfrentar a George Cambosos, el australiano que es el campeón FIB, que diría la sorpresa, hace unos meses al derrotar a Teófimo López. Aquí vemos lo mejor de la pelea, la caída de Ibar con ese derechazo recio de Walter Córdoba. Cuya mano más trascendente, más potente, más precisa durante todo el transcurso del combate ha sido esa derecha que no volvió a llegar a fondo, pero sí marcó el ritmo del combate. Ahí combinando, un asalto que era parejo ese, pero que terminó quebrando los instantes finales Córdoba, con esa remetida y esa combinación. Ya saltamos al último, estuvo más respondón el pujil salteño, 28 años. Pero también sobre el cierre se lo termina arrebatando. Y Rubén que espera. Tarjeta del Señor Fernando Caruso, 40 a 35. 1 número 4. Ganó Walter, ganó Córdoba, ganó el local, victoria sin dejar dudas ante Aibar.